Ya que te estéis sobretos, aquí se va a parte 19 y como nos encontramos ante el modo carrera con el Borussia Dortmund chicos Y atención porque arrancamos capítulo número 14 y a la vez arrancamos el mercado invernal En el cual ya tengo los fichajes seleccionados para el capítulo del día de hoy Y también las ventas de dos jugadores posiblemente que han sido los más votados para vender Con lo cual dicho todo eso chicos vamos a arrancar y posiblemente vamos a jugar hasta el día 21 Juntando con el partido contra el guardia de Bremen ya que quiero dejar luego por si acaso nos queda opción de hacer algún fichaje más Para que reventéis este vídeo también a comentarios y salgamos de dudas para alguno de los fichajes Con lo cual dicho todo esto vamos a la plantilla y empezamos a analizar chicos Porque atención vamos a empezar por los dos jugadores más votados que queréis que se vendan El primero de todos sería el señor Castro, queréis que vendamos a Castro más de 20 o 25 votos Ha tenido que, queréis que vendamos al señor Castro para atraer a otros jugadores O simplemente para que consigamos dinero para fichar a jugadores Con lo cual el objetivo va a ser vender al señorito Castro Y bueno pues lo vamos a poner ahora mismo en cuanto salgamos de lo que es el tema de la plantilla Y comentar los fichajes y demás a ponerlo a la venta Y el segundo jugador más votado para vender es el señor Rondón Me ha sorprendido bastante porque obtuvo muchos votos a la hora de ficharlo Porque era un fichaje el cual queréis muchos de vosotros Pero ahora muchos de vosotros debido a su rendimiento queréis también que se vaya Lo cual es algo bastante increíble Pero, 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 pero No aseguro que lo vayamos a vender por el simple hecho de que el jugador más votado Para suplir al señor Rondón sería Dybala Y Dybala se nos va de precio O sea tenemos tan solo 50 millones, hay que hacer un montón de fichajes Y si tenemos que fichar a Dybala De hecho con los 50 millones no creo ni que nos llegue Dando de cambio a Rondón Lo cual, eh, por eso digo que puede ser que Rondón se quede o se vaya Así que si queréis ir a los comentarios Y ponerme que delantero centro podemos fichar que no sea Dybala Otro muy votado ha sido el señor, eh, Voland Si no me equivoco Pero tenemos un problema con Voland Y es que está recién fichado por otro equipo, vale Me he estado informando, he estado mirando los fichajes que habéis puesto y demás Y si nos vamos a Voland Que ahí lo vamos a colocar ahora mismo Voland, ahí lo tenemos A Kevin Voland de 24 años Está recién fichado Ahí lo tenéis De el Hoffenheim Por 30 millones a el Bayer Leverkusen Lo cual es algo que ya no lo podemos fichar Así que chicos De momento Rondón está ahí en sí o no Depende de vosotros Ponerme en comentarios que delantero centro joven promesa O que delantero centro para ser el sustituto de Aubameyang Podemos fichar en el caso De que sigáis queriendo vender a Rondón Y del dinero que nos queda al final del vídeo Vamos a continuar con el tema de los fichajes Vale chicos, pequeño hortecito Pero ya estamos de vuelta Y como diciendo el comentario más votado Todo ha sido el del señor CrackPerez2016 El cual ponía que ficháramos entre ellos a Dybala Seguido de Martial Y seguido del señor Lozano Lozano sinceramente lo he descartado Porque juega como extremo izquierdo Y no me interesa fichar a un jugador de esa posición Ya que no vamos a jugar 100% seguro Con un 4-3-3 O una alineación que tenga extremo izquierdo Así que prefiero la opción de Dybala Ojito, perdón La opción de Martial Porque Dybala se nos va de precio Lo cual solo queda un jugador Que ha sido de los más votados Por no decir el más votado de todos Debido a que ese comentario tiene más De 40 o 40 likes Que sería el hecho de fichar a Martial Pero Martial cuesta bastante mucha pasta Así que el objetivo va a ser Atención al dato Con el dinero que nos den por Castro Intercambiando a Surlech Más ofreciendo dinero Sería lo suficiente Como para poder fichar a Martial Va a ser posible Lo comprobaremos a lo largo del vídeo Luego otro fichar que ha sido muy pedido Ha sido el recambio de un lateral derecho Para suplir a Pistex Ya que está bastante mayor Y hace falta darle descanso de vez en cuando Y parece que Ginter nos gusta Lo cual vamos a vender a Ginter O vamos a utilizar a Ginter De cambio más dinero Para poder fichar al jugador Más votado en la posición de lateral derecho Sin ningún tipo de duda Que es el señor Héctor Bellerín Y por último pasaríamos a lo que es El tema de un central nuevo Que aquí me ha costado mucho decidirme Pero finalmente Vamos a vender a... Ha sido votado mucho Que me damos a vender O al señor Sule Un fichaje Un fichaje el cual vino En el mercado de verano Pero parece que se va a marchar Sule por el señor Laporte Que ha sido el fichaje más votado actualmente Porque aparte de que no me ha convencido mucho Porque es un poco lento Lo único malo que le va a este central Para que no me acabe de convencer Es que es bastante lento Ha sido votado para que lo vendamos Lo cual lo vamos a vender Por Laporte Ofreceremos a Sule más un poco de dinero A ver si nos lo aceptan por Laporte Esperemos que sí sinceramente Y vamos a fichar un central Que sinceramente me encanta Que es mucho mejor que Sule Y va a rendir a un alto nivel Y luego por último Pasaríamos al tema del portero Ya que muchos de vosotros Queréis que vendamos a Burki Porque parece que nos acaba de convencer Y el portero Que vamos a intentar traer De recambio de Burki Que ha sido también el más votado Sería el señor Budlan Con lo cual Dicho todo esto Creo que me he explicado a la perfección Y he dicho todos los detalles Vamos a ir al tema Que por cierto Por cierto por cierto Antes de continuar Deciros que también vendo a Sule Porque entre Barta Y Sule O entre Bender y Sule Si os fijáis Aquí tenemos a Bender Como está feliz De moral Pero el señor Sule Tiene descontento Y además si no me equivoco Ya nos dijo una vez Que podía ser Que nos pidiera El hecho de irse fichado O sea Se quería ir vendido A otro club En este mercado invernal Así que No pasa nada Vamos a empezar Poco a poco Con los fichajes Y vamos de hecho Primero con Laporte Ya que estamos con los centrales Vamos con Laporte Ahí lo colocamos El señor Aymeric Laporte El francés El cual tiene 84 En media Y no puedo fichar aún Vale tranquilidad Tranquilidad Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Quitamos todo Ahí lo tenemos No se porque lo he quitado Porque ahora lo tendré que volver a poner Pero bueno no pasa nada Y adelantamos tan solo un día Ahí lo tenemos Y detenemos Detenemos Perfecto Vale llegamos al día 1 Se acaba de inaugurar El mercado de fichajes Y a la vez Ya nos ha llegado alguna oferta Ojito que recuperamos A M Remor Ojito que hemos recuperado A M Remor Vamos a ver que media tiene M Remor Ahí una fichión corta Bueno sigue siendo una media muy bajita Pero tranquilidad Porque es el jugador El cual vamos a poner A entrenar a full O sea esta temporada Hasta el final M Remor va a ser el jugador Que va a estar más entrenado De hecho vamos a colocarlo rápidamente Mientras vamos a hacer los fichajes Y lo vamos entrenando Ahí lo tenemos Lo colocamos En regate Dificultad difícil Vamos a colocarlo también En lo que sería Pases Importante los pases Vamos a colocarle Este de acá Ahí lo tenemos Vamos a colocarle también Otro de pases Me parece que me deja poner Lo cual está bastante bien Le vamos a colocar el difícil De pases cortos Perfecto Vamos a volver a colocar Al señor M Remor Vamos a hacerlo todo con él Vamos a hacer todos los entrenamientos con él Vamos a ponerle tiros difíciles Y por último Si me apuras un poco Depende del entrenamiento Que me deje Le podemos repetir algo de tiros No me deja tirar tiros Pases No me deja tirar pases Defensa Regate No me deja nada por aquí Juegas ensayadas Tenemos para los penaltis O las faltitas Vale Pues me quedo con las faltas Ahí lo tenemos Simulamos el entrenamiento Y atención Porque M Remor ha vuelto con cuatro Bueno Con dos o tres puntos más de media Lo que Entrenando lo va a subir muy rápido Lo cual está bastante bien Y jugará tranquilidad Porque jugará partidos Y ahora sí que sí chicos Vamos a los partidos Ahí perdón Vamos a los fichajes Vamos allá Así que sí Los fichajes Empezamos con el señor Laporte Vamos a hacerlo pim pam Porque si no el vídeo se alarga mucho Ahí lo tenemos Deciros que vamos a jugar tan solo un partido Que me parece que ya lo he dicho anteriormente Contactar para la compra Y vamos a ofrecer Diez millones Y el señor sube Punto Ya está Esa es mi oferta O sea por favor Esperemos que acepte Me la juego bastante Vale Me la juego bastante Esperemos que acepte Porque cuesta bastante pasta Pero yo confío en que sí Ahí tenemos el fichaje El primer fichaje encaminado Vamos a seguir con el señor Bellerin Ya que estamos en el tema de la defensa Ahí lo tenemos Como ponemos Bellerin Héctor Bellerin 21 años Está en el arsenal Vamos a darle a contactar Debe tener una media 70 y pico 80 como mucho Lo cual va a aceptar Por Ginter Que Ginter ¿Cuánto debe costar? Ginter 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 ¿Dónde está el compañero? Ginter 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 ¿No está Ginter? No me jodas Aquí está Aquí está Uh que susto me ha dado Vale Ginter Y le ofrezco 12 millones Puede ser un gran fichaje Ofreciendo Ginter Y 12 millones Puede salir muy barato El señor Bellerin Ahí lo tenemos Podemos continuar En teoría van a aceptar Porque son jugadores Que le doy de cambio Que están en la posición De los que me quiero fichar Vamos a seguir con el señor Bootland Que aquí Espero por favor Y deseo Bootland Aquí lo tenemos El señor Bootland Que por favor Por favor Por favor De verdad que por favor Si yo te doy a Burki Me la aceptes tal cual Sin dinero ni nada Solo Burki Por Bootland Punto Esperemos que sí chicos Esperemos que sí Ahí lo tenemos Y ahora Pasaríamos A el tema De El último fichaje Para el día de hoy Recordad que tenéis que ponerme En los comentarios El tema de Que jugador queréis Que venga por Rondón Si es que finalmente Lo vendemos Que no sea Dybala Porque se va de presupuesto Martial 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 Si que sí Lo habéis querido un montón Martial 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 Ahí lo tenemos 21 años Que media Tiene 84 Buf Buf Chaval Voy a ofrecer Voy a ofrecer Voy a ofrecer 30 millones Es que no sé si me llegará Bueno voy a ofrecer Vamos a jugarla con 30 millones Y le ponemos a Surlech ¿Dónde está Surlech? Surlech Surlech Aquí lo tenemos Sería muy bonito Y precioso Y increíble Que aceptara Veremos Veremos con lo que ocurre Ahora tiramos todo para atrás Quitamos todo esto Ahí lo tenemos Y voy a poner de momento A vender a un jugador Tan solo Que sería el señor Castro Que es el que más queréis Que se vaya vendido Tranquilidad porque no pasa nada Porque tenemos a Rode Weyhill Y Saúl Para que ocupen esa posición Además alguna vez que ha cambiado Una radiación Pues no hay problema Así que añadimos A la lista de transferibles Tiene 82 de media Podemos sacar unos 20 kilos Por él Que eso es lo que espero Así que en teoría Está puesto Vamos a comprobarlo Rápidamente Bajando a la parte inferior De todas Ahí está la lista de traspasos Ha sido por dos años Perfectísimo Y chicos Empieza el festival Empieza el festival Que por cierto Si el vídeo se alarga un poquito Tened en cuenta Que es por todo el tema De fichajes Que hay que estos con calma Hay que aceptar Enviar contra ofertas Ofertas Y etcétera Vale Empezamos mal Empezamos muy mal Empezamos mal 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 Demasiado mal Tío Empezamos demasiado mal Vale Te lo subo A 15 millones Más sule Por favor Dime que sí Acéptamelo Hombre Acéptamelo Por favor Stock City Te ofrezco 5 millones 5 millones Y Shiburki Por favor Acéptamelo Acéptamelo Por favor Confiemos chicos Confiemos Va a ser muy complicado Madre mía que me ahogo Podemos continuar Madre mía tío ¡Uh! ¡Sí! Bien, 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 bien Por lo menos he aceptado Bueno, bueno, bueno El que parecía más complicado He aceptado Perfecto 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 Enviamos oferta Vale, 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 vale Tendríamos uno encarrilado Lo que nos va a faltar dinero Entonces hay que hacer ventas seguro Uf, es que me piden mucha pasta por todos, tío Me piden mucha pasta por todos A ver, es que no puedo pagar tanto, tío No puedo pagar tanto por tantos jugadores Hay que vender, eh Hay que vender jugadores Si no, no nos va a llegar ni de coña el dinero A ver Eh... Continuar Aceptada Vale, bien Hemos sacado 5 millones Ahora ponemos aquí 55 Para que venga seguro Bueno, va, es que Tengo que ahorrar lo máxima posible Hay que ahorrar Hay que ahorrar Y ponemos clave En teoría Emerick Laporte Y el señor Martial Los tenemos fichados Dos fichajes Los cuales muchos de vosotros Quieréis que vinieran para el equipo Lo cual está muy, pero que muy bien Le damos a continuar Y por favor Ahí está Y ahí está Perfecto Eh... Bootland También lo tendríamos En el ajo En teoría Y es que ya tenemos todos los fichajes Pero me va a faltar dinero Es que lo veo Lo veo que me va a faltar el dinero Es que lo veo venir Pero vamos Clarísimamente Eh... Bueno para el equipo Vale Uh, perdón Me he equivocado Se me ha olvidado poner 4 años de contrato Bueno, no pasa nada No pasa nada Si no pone pegas Vale, empieza aquí Lo... Aquí empieza lo duro Aquí empieza lo chungo Que va a ser cabreo puro Eh... Vale Martial Aceptado Ya me quedan 29 millones Me cago en todo No nos llega ¡No nos llega! ¡No nos llega! No nos llega ni en broma Aferta de traspaso por... Salomon Rondon Salomon Rondon Pues mira Voy a ofrecer 48 kilos Y si lo vendemos Por 48 millones chicos Eh... Lo vende cualquiera Eh... Burki no Porque ya tenemos Eh... Medio vendido Por el señor Bootland Lo cual es bastante bueno Le vamos a continuar Vendida de Perlas Castro Tío Se tiene que vender Maldita sea Castro Joder Vendete Por favor No Acepta Aceptada Aceptada Vale, 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 vale Aquí empieza el cachondeo Vale, Laporte Fichado No me llega, tío Si llega Si llega Si llega Si llega para uno Pero no para los dos ¡Me cago en! Vale, si llega Si llega Si llega Vamos a hacer un ajuste rápido Vamos a irlo haciendo poco a poco Y hay que vender un jugador O sea, solo hay que vender Un maldito jugador Para poder hacer todos los fichajes Y habrá salido a la perfección 16 millones Ahí lo tenemos También Bellerín se viene para el club También Bellerín se viene para el club Ahí lo tenemos Bellerín Perfecto Aceptamos No me lo creo, tío Bootland no se podría venir ahora mismo El señor Bootland No podría venir al equipo Actualmente Porque no nos queda dinero Lo cual es algo Bastante Preocupante Todo por los 15 millones Fete de traspaso ¡No! 26 millones Llega el nuevo fichaje Fete de traspaso Por Piric A Aubameyang Eh... Buf Es que a Aubameyang No lo voy a vender, tío A Aubameyang Es mucho a Aubameyang, chicos No lo podemos vender Es demasiado bueno O sea, a Aubameyang No lo vendo Esto lo dejamos en espera Recordamos que Rondón Puede ser venta o no De momento Así que lo dejamos en espera También dejamos en espera A Burki Por si acaso A ver si ahora lo vamos a vender Y nos quedamos sin jugadores Ojito que quiera Aubameyang Mediomundo Podríamos sacar 100 millones Por Aubameyang, eh Ojito al dato Pero... No Es mi delantero Es mi delantero centro Y yo lo quiero Lo quiero porque me encanta Como juega Es pura velocidad Es un icono del equipo Nos hace falta para Lo que es entera La competición La temporada Y además Si vendemos a Aubameyang No tiene tanta gracia Ya Tenería Royce Aubameyang Mario Gocce Etcétera, etcétera, ¿no? Vale, continuamos Eh, tío Míralo Míralo ¡No! No me llega, tío No me llega la maldita oferta Por Castro, tío Castro, joder Castro No se vende, tío Castro No se vende Castro No se vende Castro Woodland Acepto ¡No me deja, tío! Ah, vale A ver, a ver, a ver A ver, espera Aceptar Vale, 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 vale Eh... Apurando al máximo ¿Cuánto nos faltaría de dinero? Vamos a comprobarlo rápidamente Vamos a dar traspasos No, a oficina Ahí lo tenemos Buah, chavales Es que por un pelo, eh Por un maldito pelo, tío Por un maldito pelo No nos llega de... No me llega ni en broma O sea, es que ni bajándolo todo Tenemos 5 millones Problemón 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 A ver Eh... Vender jugadores, tío Vender jugadores Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Castro Que no se vende ni a palos Merino No lo quiero vender a Merino, tío Donnarumma Guerreiro Tampoco Weigil Pulisic Royce Dembélé Senzel No tenemos jugadores para vender, tío Maldito Castro Joder Maldito Castro, tío Es que va a ser por culpa de Castro, tío No Por Burki no, tío Burki no Bueno Me lo voy a jugar aquí Hombre, si lo vendemos por 50 millones Bueno, 55 millones y medio Entonces sí A ver Si lo vendemos por un precio tan elevado a Burki Sería la puta hostia Porque entonces sí que aceptarían Eh... Ofertas por Rondón Luego se quitarán Espero que sigan llegando de cara al futuro Porque si no, no lo podremos vender Pero bueno Ya veremos, chicos Si no se puede vender finalmente Rondón Pues es lo que ha tocado, ¿vale? O sea, no lo tengáis en cuenta Si al final votáis que sí que queréis que se venda Y me ponéis un delantero centro Lo cual puede venir baratico Eh... Lo intentaremos a toda costa Dándole de cambio Ofreciendo el dinero que tengamos Pero a priori Está muy complicado, tío Madre mía Es que no me llega a los... Pero tío Pero qué pasa con Burki, tío Qué pasa con Burki, tío Qué pasa con Burki Con Burki Con Burki Con Burki Con Burki, tío Ha subido la mía 82 puntos Pues es que sea Por eso Rondón Que le seguimos sin vender Esperemos que aguante las ofertas Hasta terminar el partido Para si lo tenemos que vender De cada próximo capítulo Tengamos aún todo esto en pie Eh... Ya que estamos Voy a ponerle en todo O sea, a ver si alguna... A ver si en alguno de los equipos Cuela Que no estaría nada mal Acabo de ver un mosquito en la pantalla Que vosotros no habéis visto Obviamente Este no sé por qué Lo dejo en espera Porque no quiero vender a Guamillán Pero bueno El Chelsea insiste El Chelsea insiste No, no, no Frena, 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 frena Frena No se vende, tío No se vende, tío No ¿Dónde está Budland? Es que lo tenemos aquí, tío Lo tenemos aquí Pero no tengo el dinero, tío No tengo el maldito dinero, tío Me cago en todo, eh Bueno, sinceramente Me prefería tener a Bellerín A no fichar a Budland Porque Burki Dentro de lo malo Burki no ha sido el más votado a vender Ni tener un puerto nuevo Ha sido lo más votado Ojito que sube de media el señor M. Remorn Lo cual está bastante guay Pero, tío No mola, no mola Lo tendríamos haber hecho Habríamos hecho un perfect de fichajes, tío Habríamos hecho un maldito perfect de los fichajes Y no podemos hacerlo porque No se vende No Joder, eh, tío Lo quiere medio mundo a este hombre Pero nadie paga el dinero 50 kilos Va, porque eres el Athletic Club de Bilbao Te lo pago Ahí te lo dejo por 50 kilos Rondón, seguimos esperando Eh, a lo mejor se ha quitado alguna ya de él No, parece que el Schalke y el otro insisten, eh Parece que insisten Lo cual está bastante interesante 27 millones y medio No, ni en broma 47 millones y medio Ahí sí que te lo dejo Ahí sí que te lo dejo Por 47 millones y medio Y esta, eh Rechazamos De momento no quiero vender al señor A Guamillán Como bien hemos dicho Porque es un icono del equipo actualmente De hecho es el pichichi Si no, si no me equivoco Y nada, tío No hay manera No se vende, tío No se vende O sea, es que no se vende Julia Weyhill, no Weyhill, no Es demasiado alta Eh, demasiado alta 36 millones Pero no, tío No, Burki, no Hay Weyhill, no, tío Es que Weyhill lo quiero Y vosotros también lo queréis A Weyhill Pero Rechazo, tío Yo no lo voy a vender Por 36 millones Ni en broma, tío O sea, yo lo vendo Por 40 kilos O más Bueno, más de 40 kilos Porque Budlan Es lo que cuesta Que tendrían ahí Ahí la misma media Pero, tío No se vende El maldito Castro O sea, es que Castro me cago en ti, tío Castro me cago en ti Joder Joder con Burki, tío Sí, sí, sí Lo que tú quieras Han llegado aquí oferta Míralo Me lo quiere Hola, este sí que a lo mejor acepta Porque nos quiere fichar a A Burki El equipo al cual Se lo queremos fichar Lo cual está Muy bien Porque si se lo vendemos Por el precio ese ¡No! ¿Que se quiere ir Royce? ¿Qué dices? No, 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 no Tú no, Royce Tú no me falles, eh, Royce Ni se te ocurra fallarme, Royce Uy, uy, uy Gonzalo Castro Gonzalo Castro, tío Por fin Gonzalo Castro Lo vamos a poner por 22 millones Eh... No, tampoco, tampoco Eh... 25 millones A ver qué dicen No, tú no, Royce, tío ¡Se marcha, tío! Pues, chicos Problemón Royce ha estado últimamente En buena forma Es uno de los mejores jugadores En su posición Hay posibilidad de que acepten Si pedimos una suma Entre 69 y 84 millones Han llegado Dos ofertas distintas Por Marco Royce Se va a ir seguro del equipo Así que Voy a ir a lo alto Voy a ir a lo maldito alto Voy a ponerle por 110 kilos Marco Royce Al Real Madrid Ahí tenemos la primera oferta Y al Bayern de Monex Vamos Al Bayern de Monex Le pido 112 millones Tres y medio Por Marco Royce Se marcha seguro, chicos No podemos frenar La marcha de Royce, tío Vaya mazazo, eh Me acabo de quedar Tontado, tío No me lo puedo creer Si yo lo quiero, tío Es necesario en el equipo Es clave en el equipo, Royce ¿Cómo se va a ir Royce? No No puede ser, tío Aquí tenemos a Martial Que puede jugar como delantero centro también Lo cual está bastante interesante Mira, si se va Royce Por lo menos tendremos a Martial por aquí Aunque tendremos que fichar jugadores La que se puede liar, eh, chicos La que se puede liar es pequeña ¿Sabes? Madre mía, madre mía Por aquí tenemos a Bellerín Que vamos a colocar por el señor Pistex Y vamos a salir con el equipo Que tenemos actualmente en batalla Saulo ha subido de vida 82 puntos Y estoy preocupado ahora, tío Me lleva un mazazo Nos acabamos de llevar un mazazo Nos acabamos de llevar un mazazo Royce quiere abandonar el club, tío No me lo creo Ahora vamos a jugar el partido Vamos a centrarnos en ganar Que es lo importante ahora mismo Y, chicos Leyendas y minutos chubascos A por la victoria Y ahí lo tenemos, chicos Atención Partida de Bundesliga Y a la vez puede ser El último partido de nuestra estrella Marco Royce Nuestro icono del Borussia Dortmund Un jugador del cual No lo abandona Y aquí se quiere ir Pero, ¿por qué me haces esto, Royce? Si juegas todos los partidos Estás en forma excelente Estás muy contento Y de golpe Le ha dado un venazo Y se quiere ir del equipo, tío No me lo puedo creer, chicos Pero, bueno Partido importante del cual Hay que ganarse como sea Porque el Bayern de Múnich De momento no pincha Lo cual nosotros tampoco Y, sinceramente, vamos a adelantar Porque hoy tan solo tenemos este partido Ahí lo tenemos Adelantamos Y, chicos Vamos a por la victoria Objetivo Ganar el partido Intentar hacer la despedida para Royce Es que finalmente Se acaba marchando Vale, Royce Vamos, Royce Ojo, Royce Ahí la tiramos para Bellerín Primer balón que toca Bellerín El remate ¿Y dónde vas? Primera ocasión que tenemos Primer tiro de Bellerín Podría haberse coronado En su primera pelota Que toca en su nuevo club Mandarla para adentro Y coge Y la tira al cielo Increíble El falla de Bellerín Sigamos Vale, cuidado, chicos Atención para dentro Por el área Y, madre mía De mi vida El remate No sé cómo ha fallado eso Sinceramente No sé cómo ha fallado eso Balón para Marco Royce Por favor, no te vayas Royce Y vamos allá, chicos Porque hay que marcar el primer golito No, tío Me lo he comido Madre mía Menos mal, chicos Hemos tenido suerte Porque me he comido el regate O sea, me lo he comido Y, tío, estamos jugando fatal, eh Mira, fijaros Si me impacta la noticia Que estamos jugando hasta mal O sea, estoy desconcentrado O sea, estoy Mira, 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 tío Es que aparte que no me dejan hacer nada Porque son el mejor equipo presionando Estoy hasta desconcentrado, chicos Nueva ocasión del rival No me puedo creer Que Marco Royce Quiera dejar el equipo Pero por lo menos Tenemos el consuelo De cómo se han hecho Todos los fichajes que queremos Y como Royce se vaya Ganamos ciento y pico millones Lo cual vendría de perlas Y no ha marcado ahí de milagro El rival Y de momento Partido totalmente Del Werder Bremen, eh Hay que hacer algo Porque no podemos perder hoy Hay que ganar como sea Y de momento Casiones crash Tan solo hemos tenido El tiro de Bellerín Y ni siquiera ha contado Como tirapuerta Venga, va, tío Vamos a crear ya la maldita Primera ocasión a puerta Se puede venir Ahí la tiramos Para Dembélé Que la deja pasar Ojo Dembélé Tiramos para atrás Vamos Dembélé Ojo Dembélé Apuramos Abrimos aquí para Royce Que se va a dar la vuelta Se puede meter Royce Vamos Royce Vamos Royce Que saca el remate Para donde el portero Y bueno Primer tirapuerta Ha costado mucho Pero ya nos estamos concentrando Primer tirapuerta Sacamos rápidamente para Dembélé Que la va a perder Pero sacamos No sacamos Dime que sí, por favor Vale Vale Dembélé Ahí la tiramos para Bellerín Bellerín para Marco Royce Ojo Royce Ojo Royce Que saca el remate Y el paradón Del portero Del Werder Bremen La leyenda del Borussia Dortmund Si finalmente se va del equipo Antes de hacerlo Quiere marcar Aunque sea un golito Y el del equipo En todo lo posible No, tío No me lo puedo creer Vaya remate Digo, vaya golazo Vamos a marcar Y otra vez Como no Y como casi en cada capítulo Que me pasa Por lo menos En los del modo carrea Fútbol Club Barcelona Balón Que impactamos En el poste Y ahí lo tenemos chicos Final de la primera parte Una primera parte La cual ha tenido primeramente En muchas ocasiones Nuestro rival Después del tiro de Bellerín Que sale de las nubes Y luego hemos tenido nosotros Nuestras 3, 4 ocasiones Lo cual ha producido que Bueno, pues estemos ahí Ahí igualados Sin tiros a puerta De posición y demás Reanudamos partido Arrancamos la segunda parte Sacamos nosotros Y chicos Hay que marcar un golito Lo antes posible Porque este partido Madre mía Es que como la puedo Puto liar tanto, tío Este partido Lo podemos perder Y voy a poner Ultra ofensiva Me la voy a jugar Venga tío Pero, pero que suerte Pero, madre mía Dios Vaya jugador Se ha pegado, tío O sea, se me ha rifado Todos Cuando ha tenido suerte Ha tenido Bueno Cuando ha ido Rebotando los balones Se los ha llevado todos Por potra Y luego el remate Menos mal que al final Me ha favorecido Pero tío Como pueden ir dos de mis jugadores Y que se la lleve el rival Tío Es que, es que no puede ser No, mira Siempre se la llevan ellos Siempre se la llevan ellos Siempre Venga tío En serio Madre mía Uh, chaval Burki, tío Madre mía En dos minutos Me han pegado dos postes Y Burki se ha metido Una parada Que nos ha salvado Por favor Pero tío Pero como se la pueden llevar ahí Venga ya tío Y me pita penalti Lamentable tío Lamentable Se me pide en la cara Ahora mismo Lamentable Venga tío Anda ya macho Anda ya tío Anda ya Que puta injusticia tío Vale Royce 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 Madre mía Royce Por lo menos tío Este chuta Aunque el portero se las pare Vale Balón en corto para Mario Goche Vamos con el centro El remate Joder tío Es que el vuelo de antes La da el palo ¿Sabes? Y ahora pues bueno Me sale en la contra Pues muy guay Que bien Ahí la tiene Royce Vamos Royce Balón para Goche de primeras No me lo creo El rechazo Y lo tenemos Joder Vámonos Ahí lo tenemos Pero madre mía Hoy día de palos ¿Eh? Un único partido Que vamos a tener Y tenemos día de palos Ahí tenemos el pase Magistral Royce El remate De Sí El remate De Mario Goche Que impacta en el palo Y luego el rechazo Que madre mía Casi se le va por alto O sea casi la falla El señor Saulito Pero finalmente La clava En el fondo De las mallas Uno en el marcador Esto se pone un poquito Más ajustado Ahora vamos a por el segundo Porque este partido mínimo Hay que empatarlo Mínimo Vaya pase tío Pero como se pueden ir Tan solos tío Es que se me cuelan Es que no lo entiendo tío No sé como mierda Estamos defendiendo Que se me cuelan tío Es que no me lo creo tío Primer tiro que me hacen Claro la segunda parte Después de los palos Para adentro Pues muy bien Vale chicos Tengo que hacer cambios Vamos a quitar al señor Mario Goche Vamos a poner a Martial En su posición Vamos a poner también Al señor Castro A ver si así se vende Y lo acepta Lo que sería El Wolfsburgo Por el señor Weigil Que está muy cansado Me reservo un cambio Por si acaso Y por favor O sea No perdamos tío No perdamos El último partido Que puede ser de Marco Reus Tío Es que no me lo puedo creer tío Final del partido Me parece lamentable Este partido Lo que ha sucedido Chicos En teoría estoy un poco Desconcentrado Por el tema Todo de Marco Reus Y demás Increíble tío Es que lo que está pasando En este capítulo Ya Mira He pillado un cabreo Con este partido Que no lo podéis imaginar Pero bueno No pasa nada Algunos partidos Se pueden perder Porque no podemos ganar todos Es imposible ¿Vale? Bueno es posible Pero Pero muy complicado Para que nos entendamos Y ofrece los pasos Por el señor Burinix Sería un jugador cedido El cual aceptamos Sin ningún tipo de duda Y lo dicho chicos Aquí termina El capítulo Del día De hoy Tenemos la duda De que pasará Con Marco Reus Además hemos perdido Un partido muy importante El cual ha hecho Que madre mía Si llegamos a ganar Empatamos Al Bayern de Múnich Pero bueno Por lo menos ha perdido Así que sigue En la misma distancia De puntos Si volamos Rabiamente Entramiento Con el señor Em Con el señor Em Remor Y atención Porque si finalmente Se vende Roy Vas a tener Mucho dinerito Para poder Fichear Cualquier tipo De jugador Así que Id a los comentarios Y ponerme Que jugador Traemos en recambio De Roy Si finalmente Lo vendemos Podemos traer A jugadores Como Bueno Neymar Por ejemplo No creo Porque Neymar Es muy tocho Pero jugadores Como Hazard Un Hazard Podría venirse Al equipo Junto con Martial O alguna cosa interesante Y el fichaje De si finalmente Vendemos a Rondon Como delantero centro Puede ser que finalmente Llegue un jugador Tocho al equipo No Dybala Porque Dybala Posiblemente Lo vamos a fichar Para el modo Carrea con el Barcelona Que no lo he dicho Anteriormente Pero lo comento Pero Si puede llegar Otro Así que Para el próximo capítulo Misión Que jugador Traemos En recambio De Marco Roiz Que sea De elite Si finalmente Lo vendemos Por 100 millones O más Veremos Que es lo que ocurre Y si finalmente Quereis que vendamos A Rondon Que jugador Delantero centro Que sea Del mismo Entre 80 81 82 De media Quereis que venga Al equipo Para que Sea el recambio De Mameyang Así que De verdad Muchísimas gracias Por estar ahí Un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito